¿Y si ofrecen una hija, es como la fruta? ¿Cómo? O sea, ¿bien escogidita? ¡Pregunto! Vamos a averiguar con este reportaje que tenemos desde allá, desde la China. Mira, sí, lléveselo, 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 está soltero, es barato, es de temporada, llévese su soltero. ¿Qué tal? Buenas, estoy buscando algo así como para mi hija. Ah, sí. Oiga, ¿y su hija está buena o se parece a usted? Sí. La gente dice que es mi vivo retrato. Ah, pues entonces, sígale avanzando, si no compra no me ayugues. Tobías, Tobías, tesoro, no le haga caso, anímese. Mire, yo le aseguro que sale bien bueno y ya va caladito y todo. ¡Mamá! ¿Por qué estás diciendo eso de caladito? Solamente fue una vez y ni me gustó tanto. ¡Sí te gustó! Cállate, Tobías, hombre, me espanto hasta el marchante. Ándale, mire, se lo dejo barato y ya es el último que me queda. ¿Sabes qué? No, no, como que no me convence mucho la mercancía para mi hija, pero creo que sí encontré algo, algo como para mí. Bueno, pero rápido, porque de todas maneras el proveedor anterior me quedó remol con el surtido de despensas. ¡Mamá! 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 ¡Pero qué asco, mamá! Bueno, yo me puedo vender solo. ¡Lléveme, lléveme! ¡Como una oferta, como una promoción! ¡140 kilos de pura carne come marmuleada! ¡Además, ya traigo ahí el abrazo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues me lo llevo! ¡Sí! Oiga, pero espérate, primero que nada, ¿está buena su hija o se parece a usted? ¿Yo? Sí. Fíjate, no voy a ser cerdo de gritos de carnal. ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me está amarrando como puerco! ¡Sí! ¡Y mis 50 mil pesos, qué! ¡No! 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 ¡No!